Mis ojitos tapaditos, así los tengo yo. Mis oídos tapaditos, así los tengo yo. Mi boquita tapadita, así la tengo yo. Y mis manos se golpean con más fuerza que un tambor. Mis ojitos tapaditos, así los tengo yo. Mis ojitos tapaditos, así los tengo yo. Mi boquita tapadita, así la tengo yo. Y mis manos se golpean con más fuerza que un tambor.